Música Le hablo como papá, no como abogado. Hagan leyes fuertes. El dinero que el narcotráfico mata. Aquí yo tengo frente a mi propio hijo. Muriendo en mis narices. Por culpa de este flagelo. Ya me apuntó directamente en la cabeza. Y me dijo, dame lo que tenés. Y sí, y me aloqué y quería probar y no me salió. Pero vos nunca hiciste. No, ahora es la primera vez. Música Como papá me siento frustrado porque tiene como 20 amigos y se suele ir a mi casa. Toditos son drogaditos. No tienen futuro. Lo único que le resta es delinquir. Música Y dos y con antecedentes. Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo están? Gracias por la preferencia. También estaremos hablando con relación a las últimas informaciones que se tiene con relación al asesinato de este ciudadano uruguayo ocurrido ayer en la zona del barrio Nazaret de Asunción. Es hora de noticias. Quédense con nosotros. Bienvenidos a 24 horas. Música El narcotráfico mata. Aquí yo tengo frente a mi propio hijo. Muriendo en mis narices. Por culpa de este flagelo. Música Como papá me siento frustrado porque tiene como 20 amigos y se suele ir a mi casa. Toditos son drogaditos. No tienen futuro. Lo único que le resta es delinquir. Música Comenzamos a informar. La policía investiga las últimas comunicaciones del ciudadano uruguayo asesinado ayer en el barrio Nazaret de Asunción. Las imágenes del circuito cerrado permitirán identificar al sospechoso. Música Las imágenes del circuito cerrado de locales ubicados en las mediaciones del lugar donde fue asesinado el ciudadano uruguayo. El ciudadano uruguayo José Nubel Cinscal Chiamaral de 60 años serán determinantes para identificar al sospechoso. En una de las cámaras se observa cuando el hombre arriba sobre una motocicleta utilizando la calle Alcides Benítez detiene la marcha y continúa. Luego gira sobre la calle Tabapú, retoma lentamente y vuelve hacia la casa de la víctima. Se estaciona en las inmediaciones de un hotel y espera por el ciudadano uruguayo. En las imágenes también se observa cuando el taxi en el que venía la víctima desde la zona de Villamorra se aleja del lugar. El motociclista desciende y va hasta donde se encuentra el hombre. Según testigos, este le pide que entregue el maletín y asustado comienza a correr. Allí el delincuente realiza tres disparos. Uno de ellos afectó en la espalda de Cinscal Chiamar, quien cae y fallece minutos después. El malviviente no logra llevar el maletín y retoma nuevamente por la calle Alcides González, Tomatabapú y se dirige hacia la terminal de Omnibus. Esta persona de sexo masculino desciende de su motocicleta y a voz viva le solicita su maletín a este uruguayo. Él también, sí, efectivamente, él corre del lugar y esta persona de sexo masculino realiza tres disparos de arma de juego impactándole uno a la altura de la espalda, lado izquierdo. La presencia del asaltante cerca de la casa de la víctima tiende a demostrar que previamente estudió sus movimientos. Ahora la policía investiga las conexiones del uruguayo, quien trabaja en la instalación de alarmas. Utilizamos una extracción de dinero en efectivo de cambio chaco, ¿verdad? Y también por la manifestación del taxista que él nos manifestó, ¿verdad? Que sí, efectivamente él ahorró su vehículo en esa altura. Se observa que la moto ya estaba estacionada cuando llegaba el taxi, ¿verdad? Presumiblemente ya lo estaba siguiendo, comisario. Bueno, el circuito en sí que tenemos hasta el momento es de un hotel cercano al lugar del hecho. Y también nosotros le estamos avisando que esta motocicleta aparentemente ya estaba por la zona, estaba recorriendo y posteriormente desciende de él. Y es como que le estaba aguardando a esta persona, ¿verdad? Varios testigos ya fueron convocados a declarar entre ellos el taxista, quien mostró a los investigadores todo el recorrido que realizó desde la zona de Villa Morra hasta el barrio Nazaret. Horas antes del crimen, la víctima retiró unos 50 millones de guaraníes de una casa de cambios. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y el caso fue comunicado al consulado uruguayo para que estos a su vez informen a los familiares del fallecido. Y hablemos de inseguridad y nos trasladamos hasta la zona de Isla Abogado Luque, donde los vecinos ya no pueden descansar, no pueden dormir ni salir a la calle tranquilos, porque ni siquiera los sistemas más modernos de prevención los libran de los delincuentes y asaltantes domiciliarios. Esta casa cuenta con cerco eléctrico, sistema de alarma y circuito cerrado, pero igual en la madrugada del domingo fue visitada por un menor que con ayuda de otro ingresó a la residencia, se paseó como en su casa y se llevó varios objetos. Como ya sabía, menores de edad entran todos bien organizados, te voy a comentar, porque uno de ellos lo estaba esperando sobre la muralla del vecino y el otro entraba plácidamente como en su casa, inclusive llegó a ingresar dentro de mi domicilio donde eso trajo varias cosas. ¿Ustedes estaban arriba? Sí, nosotros, yo con mi señora y dos nenas estábamos arriba que gracias a Dios no se subió, nosotros no nos bajamos, porque ya vamos a encontrarnos frente a frente con esta clase marginale que no sabe qué te espera, si están armados o si no están armados, pero lógicamente ellos no van a entrar sin tener algo con ellos. La preocupación de los vecinos del lugar aumenta ya que el menor que ingresó a la residencia de la familia Garay sería conocido en la zona, pues no es la primera vez que visita una casa ajena con el objetivo de robar. Pero Víctor I, como se lo conoce, es demorado, pero en cuestiones de horas recupera su libertad. Al entrar llevan las cosas y después a los uno o dos días, inclusive horas ya son puestos en libertad, esa es la preocupación y justamente nosotros estamos formando una comisión vecinal también para esto, porque no solamente tenemos robo domiciliario, sino tenemos el tema de motochorro a la mañana, al mediodía, a la noche. Es una zona muy insegura, tanto de día como de noche. Este robo domiciliario se registró en Isla Abogado Luque, donde también los asaltos callejeros a cargo de motochorros están a la orden del día y cada día, según los vecinos, la inseguridad aumenta. Detienen a presuntos asaltantes. ¿Qué hacían? Tomaban de rehenes a taxistas y los liberaban luego del pago de un rescate. En el último caso robaron un teléfono celular y grabaron en él un video musical. Imágenes de circuito cerrado de un shopping de San Lorenzo fueron testigos mudos del accionar de tres presuntos asaltantes el domingo 14 de febrero. A las 14 horas, en una de las cámaras del estacionamiento, se observa el momento en que dos de ellos aparecen en imágenes, como buscando algo. Un minuto después, otra cámara muestra su accionar. Paran un taxi a Mariño Tipo Funcargo y lo abordan. La imagen del taxi desaparece y así fue que el trabajador del volante fue tomado de rehén, según el informe policial. Le llevaron a un lugar, le hicieron comprar algo en una estación de servicio, se bajaron a comprar algo ellos, de ahí salieron, le llevaron hacia Itagua y ahí le dijeron que era un asalto. El taxista le mencionó que él no tenía plata por él y ellos le presionaban para que consiga la plata, que él está siendo secuestrado y que pilla la suma de tres millones. El taxista le dan el teléfono de la víctima, le llama al presidente de los taxistas acá en San Lorenzo para decirle que él está secuestrado y que pedían la suma de tres millones de guaranías. El presidente de los taxistas le menciona que no tiene esa suma para pagar ahora, en ese momento, y le dice que dispone de trescientos mil guaranías. Después de ahí cortaron la comunicación y le llevaron hacia más al fondo de Itagua y decidieron abandonar. Le llevaron un teléfono celular que recuperamos y cuarenta mil guaranías. Tres casos tenemos. Otro ocurrió la semana pasada de la misma forma y que el taxi, ellos asaltaron en la zona del área metropolitana y vinieron a abandonar en la zona del duque. Los presuntos autores fueron detenidos en la fecha por personal de investigaciones del departamento central y serían Juan Cirilo Cardoso, de 27 años, con antecedentes por hurto agravado en banda, año 2015, así como Reinaldo Fabián Mesa y Cristian Daniel Arguello. Cardoso dijo ser inocente y que era solo un albañil. Estuve en la casa de mis hijas también y de conseguir testigo voy a conseguir testigo que yo soy inocente de este asalto que me están acusando. Haciendo un acercamiento en las imágenes del circuito cerrado del shopping, se nota que el más robusto tiene una remera rojiza, en tanto el segundo una remera un tanto rosa y capis. Entre las evidencias encontradas en poder de uno de los detenidos estaba un teléfono celular. En su memoria se encontraron videos, entre ellos un videoclip que muestra a Cirilo con una remera similar o igual a la que se ve en el circuito cerrado. También el presunto cómplice, capi y remera similar. En el mismo celular también aparece Cardoso posando con un arma de fuego. Fotos de celulares ofrecidos para la venta, pero resulta que el celular en cuestión resultó ser el del taxista asaltado y tomado de rehén el domingo pasado. Por el momento no se descarta participación de ellos en otro hecho, aunque su descripción coincidiría con un asalto ocurrido en el área metropolitana. Siguen las investigaciones. Le hablo como papá, no como abogado. Hagan leyes fuertes. El dinero que el narcotráfico mata. Aquí yo tengo frente a mi propio hijo muriendo en mis narices por culpa de este flagelo. Ya me apuntó directamente en la cabeza y me dijo, dame lo que tenés. Y sí, y me aloqué y quería probar y no me salió. Pero vos nunca hiciste. No, nada, ahora es la primera vez. Como papá me siento frustrado porque tiene como 20 amigos y se suele ir a mi casa. Todito son drogaditos. No tiene un futuro. Lo único que le resta es delinquir. En minutos vamos a estar con este tema y lo vamos a abordar en vivo, en instantes. Pero mientras, les contamos que un colono brasileño residente en Mingahuasú fue asaltado y despojado de su camioneta por tres delincuentes, quienes además lo tomaron de rehén y posteriormente lo abandonaron a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho. Se trata de Elton Jorge de Almeida, de 55 años, colono brasileño nacionalizado paraguayo, residente en el kilómetro 24 de Mingahuasú, quien a punta de arma de fuego fue despojado por tres desconocidos de su camioneta marca Chevrolet modelo Blazer color azul. Según él mismo, los delincuentes habrían robado a un vecino para luego tomarlo de rehén y así huir en su vehículo. Estaban asaltando un vizinho meu lá. Yo estaba llegando y no sabía el problema. ¿Estaban asaltando ya? Ya estaban asaltando no camino. ¿Dentro de la casa? No, no camino, antes de llegar a la casa. Y ahí yo no sabía el problema y llegué y ahí saíron de un monte y decían asalto, asalto. Yo achei brincadeira que era asalto. Dei risada para ellos. ¿Tenía arma de fuego? Tenía, cada uno con arma. La policía investiga el caso y se espera que la camioneta sea abandonada por los delincuentes. Y según manifiesta la víctima, efectivamente eran tres personas del sexo masculino que se encontraba a pie en una zona boscosa. El señor se dirigía en una granja llevando mercadería. En un momento dado, los sujetos desconocidos salieron del yuyal, manifestándole que se tratara de un asalto con arma de fuego, fue despojada de su camioneta. Le mantenieron un minuto maniatado y según manifiesta la víctima, se dirigió a un camino vecinal hacia el kilómetro 14, diciéndole que abandonaría nuevamente su camioneta. Y lo que les adelantábamos, un presunto motobandi fue detenido por la policía tras un asalto en el barrio San Pablo. Su padre llegó hasta la comisaría y en medio del llanto admitió que su hijo es adicto a las drogas. Dijo que todos los intentos fueron en vanos para rescatarlo del infierno que vive actualmente. Ya me apuntó directamente en la cabeza y me dijo, dame lo que tenés. Y me aloqué y quería probar y no me salió. Yo tengo una foto con él en la cama. Él no habla. ¿Y dónde yo me encuentro ahora? Santiago Misael Alcaraz Román fue detenido tras una persecución en la jurisdicción de la comisaría 16 del barrio San Pablo. Él mismo habría protagonizado un asalto junto a un cómplice alrededor de las 4.30 de la mañana cuando toman de sorpresa a su víctima, una comerciante que cerraba su local y acompañaba a su empleado a tomar ómnibus. Me dijo, dame lo que tenés. Yo tenía la mochila y cuando yo veo que el muchacho de la moto se tira, yo empiezo a meter debajo de mi pierna su mochilita, mi riñonera y mi teléfono. Y ya no alcancé más a meter lo mío porque aparte ya tenía la pistola en la cabeza. La persecución terminó en las calles Teniente López y Montanaro. Un bache jugó a favor de la policía y en contra de los delincuentes, pues uno de ellos cayó con el impacto. Él mismo tiene antecedentes por tenencia de estupefacientes y prohibición de salida del país, así como de ingerir bebidas alcohólicas. ¿Y qué pasó ahora? Hicí malo que y quería probar y no me salió. ¿Pero vos nunca hiciste? No, nada, ahora primera vez. Por eso me quedé ahí todo, mano. ¿Y cómo fue tu socio? ¿Cómo se llamó? Richard Jara. Richard. ¿Ustedes dónde estaban con Richard? Y ya está moviendo por ahí. Pero detrás de todo esto existe una tremenda historia. Su padre, sin dudar, relató su cruda realidad, el de intentar rescatar a su hijo de las drogas. Él era el más callado. Yo le puse un taller de moto, no, no, él no, para que trabaje, ¿verdad? Lastimosamente entró en el vicio y es drogadicto. ¿Hace unos cuantos años, don, él entró en el vicio? Y hace por lo menos tres años yo. Yo no tenía conocimiento hasta que empecé a tener el primer caso. Yo soy su abogado en Lambaré, con la jueza de Lambaré tuvimos... ¿Cómo te enteraste que él consumía? Yo me enteré ya después de estar por las comisarías, ¿verdad? Él empezó a robar para... Claro, un drogadicto evidentemente tiene que robar para drogarse. Porque en un estudio que hicimos en la Facultad de Derecho, nosotros vemos... Yo calculaba cuando el crack estaba a 5.000, vos tenías que gastar 350.000 al día para drogarte. Evidentemente vas a ser un delincuente. Claro, como papá me siento frustrado porque tiene como 20 amigos. Y se suele ir a mi casa, toditos son drogadictos, llenos de vida, todo, musculoso. No tienen futuro, lo único que les resta es delinquir. Nuestra sociedad no va a aguantar esto. Miles de jóvenes no estudian, no trabajan y se drogan. Me duele en el alma. No sé ni cómo estoy hablando porque estaba anonadado por el hecho punible. Yo soy... trabajo en la fiscalía, debo dar el ejemplo. Pero estoy con las manos atadas porque teniendo la medida... Él no puede salir, no puede tener armas, todo, miles de cosas. ¿No podés atajarle con 20 años como para que no vaya a drogarse? No puedo, si ya tiene la mayoría de edad, él tiene libre albedrío. Pero realmente como padre, yo estoy muy mal, estoy... ¿Vos le escuchaste a la señora que nos dijo, ella que le puso el arma, él... Yo acabo de llegar, me fui a pedir mi permiso en mi trabajo y acabo de llegar. En el alma me duele verle así a mi hijo, en el alma me duele ver jóvenes así muriendo. Con lágrimas en los ojos pidió leyes más fuertes para sancionar a los traficantes. Mi hijo que no hablaba, yo tengo una foto con él, en la cama, él no habla. ¿Y dónde yo lo encuentro ahora? Señores legisladores, le hablo como papá, no como abogado. Hagan leyes fuertes. El dinero que el narcotráfico mata. Aquí yo tengo frente a mi propio hijo muriendo en mis narices por culpa de este flagelo. Y si nos ponemos en campaña todos juntos, esto va a seguir y va a seguir y va a agrandarse y va a agrandarse. Porque la justicia no va a poderse donar si no tenemos leyes fuertes para estas cosas. No se descarta que Santiago esa noche, junto a su cómplice, ahora prófugo, hayan protagonizado más asaltos, incluso realizado disparos. Pues en el alveolo del arma incautada se encontraron dos proyectiles percutidos y uno solo sin percutir. Con esas lágrimas, Rolanda, ya son con el dolor en el alma, ¿verdad? Un papá absolutamente entregado ante lo que está viviendo. Gabriela Santa Cruz está para dar seguimiento a este tema. Gabriela, adelante. Asimismo, Yolanda, es el clamor de este y de muchos padres quienes están pidiendo desesperadamente medidas para poder limitar o restringir el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas. Entonces, el señor aquí junto con su esposa, ellos están muy afligidos, están muy consternados aún por lo ocurrido. Pues ellos nos decían que por lo menos ellos nunca se habían enterado de que su hijo haya cometido un robo, un robo agravado. Sino más bien, si tiene antecedentes el muchacho, era por tenencia de drogas. Es por eso que él está muy preocupado también porque no sabe qué hacer usted, señor, para que su hijo pueda abandonar las drogas y salir de los vicios. Es verdad, realmente como padres estamos atados de manos y lo peor es que necesitamos la voluntad de él. Solamente con su voluntad esto va a poder cambiar. Yo sé que muchos padres están en esta misma situación, están en esta misma situación y realmente no saben qué hacer. Por eso yo accedí ahora para hablar y decirle a la sociedad, unámonos juntos porque no es cualquier cosa. Están muriendo nuestros niños, el futuro del país está muriendo en nuestras narices. Y hay gente que se está enriqueciendo, no son dinero sucio, son dinero con sangre. No justifico el hecho punible de mi hijo. La justicia se va a encargar de hacer justicia. Pero digo, como sociedad, unidos solamente podremos solucionar esto. Yo realmente no sé de dónde recurrir. Le agradezco a este canal que me haya dado este espacio para expresarme y decirle a la gente que se puede solucionar. Pero solamente activando entre todos. Si no, va a ser difícil. Si yo por mi lado, esa señora que está viendo por otro lado, va a ser difícil. Solamente unidos vamos a lograr esto. Quiero decirle a esa víctima que me perdone. Que me perdone del alma, le digo. Nunca yo crié un hijo para que sea delincuente. Yo no estudié para que mi hijo sea delincuente y mucho menos drogadito. Quiero pedirle perdón. Porque quizás no cumplí mi rol de padre como debería. Pero mi deseo de mi hijo fue que estudie, que sea una persona de bien, útil a la sociedad, útil a la familia. Jamás pensé, señora, perdóneme. Usted me habló en la fiscalía hoy. Y con el alma le digo, perdón, perdón, señora. Y solamente unidos. No creo que sea yo el único caso. Hay mucha gente que me está viendo ahora, que se pasó, vamos a hablar crudamente, coimeando las comisarías para que su hijo salga o para que se mantenga a su medida o para que... Muchas cosas ahí. Quiero, como padre, tratar de ayudar a gente que está en este problema. Porque no soy solo. Son muchos. Muchos jóvenes. Pobres. Ricos. No tiene clase social. No mide masculino, femenino. Absolutamente nada. Solamente el vicio. Y le mata. Quiero pedir perdón a la sociedad por mi hijo. No es fácil asumir el rol de padre en estas circunstancias. Quiero que entiendan que no es fácil acceder a esta cuestión. Nosotros nos casamos, hicimos una familia, pero jamás, jamás no existe un delincuente en mi familia. Pero este vicio, este flagelo, nos ciega, nos ata. Y yo sé que mucha gente está afectada por eso. Ustedes, señor, siguieron, incluso él siguió un tratamiento en el centro de control de adicciones, pero no terminó. No. Él al inicio solamente le salió positivo a la marihuana. Y hoy, dentro del recinto de la comisaría, yo veo que él ya consume otros tipos de estufefacientes. ¿Sería un cóctel? Ya, un cóctel que realmente es muy fuerte, creo, porque realmente él, no es él. No es el hijo que yo conozco. ¿Cómo era antes de las drogas él? Él era callado, no hablaba. Ahora yo le desconozco. Yo le vi en la comisaría todo golpeado. Y todo por el vicio. Realmente, yo te quiero mostrar, acá salió positivo a marihuana nada más, hace un año atrás de eso. Con este documento yo conseguí una suspensión condicional del procedimiento por su primer caso de deteniente sin autorización. Pero, ¿qué pasa? Si él no deja, sigue lo mismo, es cada vez peor. Es cada vez peor. Es cada vez peor. Y no tiene solución. Solamente con un tratamiento eficaz que yo ahora como ciudadano pido, que así como el comisario de Antidroga está acá con mucha voluntad, este canal, ¿verdad? Nos unamos en una causa común. Porque, vamos a ser sinceros, se va a ir a la cárcel, pero no se va a rehabilitar. Si es que no tenemos la voluntad de él para que se rehabilite. Porque nosotros necesitamos su voluntad y de mucha gente para poder tener unidad y tener un eco favorable. Porque se está muriendo gente que es nuestro futuro, es el futuro del país. Necesitamos gente que produzca, que estudie, que trabaje y que evite los... No sé, antes de mi época era servicio militar obligatorio. Nos íbamos ahí, jamás pensamos en drogarme, en drogarse nada. Se escuchaba rock, no sé, ahora cualquier tipo de música se escucha, pero igual la droga corre, ¿verdad? Don Bernardo, ¿tenés idea? ¿Tenés idea, don Bernardo, de en qué momento tu hijo se metió en el mundo de las drogas? ¿Cuándo empezó con esto? ¿Tuviste la posibilidad de sincerarte con él? ¿Vos sabés, Yolanda, yo jamás pensé que mi hijo... Yo solamente hace un año yo me enteré. ¿Ni cuando vivía conmigo? Pero era una persona normal. Ajá. Pero evidentemente fue evolucionando ya. Cuando yo me enteré, cuando salió positivo a la marihuana, luego ya él tenía los ojos rojos, ya muchas veces notaban sus cabales. Era muy fuerte. Yo una vez le presté mi auto y en dos horas destrozó. Y le dije, ¿qué consumís para no darte cuenta de lo que hacés en dos horas? ¿Y qué te dijo? Cocaína, le dije. No, ese ya no me hace nada. O sea, ¿cómo es que uno llega a este punto, don Bernardo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado? Realmente yo tengo acá un año de que él... Pero salió negativo a la cocaína, marihuana salió positivo y otro más negativo. Pero ahora, hoy, hoy en la entrevista en la comisaría, salió de que él consume varias cosas. ¿Él trabaja? Él es mecánico de moto. Yo realmente estaba... Es muy talentoso. Sí. Pero este talento es opacado por la droga. O sea, es que, don Bernardo, esta mañana te escuchábamos en la mañana de cada día. Y me dolía mucho tu dolor, ¿verdad? Porque vos contabas tu historia, que fuiste muy pobre, que la tuviste que remar, que tuviste que trabajar, estudiar al mismo tiempo para llegar a ser abogado ahora, ¿verdad? Y uno se ubica en tu lugar y dice, yo le di todo a mi hijo y mira cómo me salió, ¿verdad? Esa es la situación que digo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, Bernardo. Sí, esto no tiene clase social, Yolanda. Esto afecta a ricos, me consta. Sí. He visto ricos postrados en cama. Se tapa nomás esa realidad. En peor situación que mi hijo. Claro. Yo no soy rico, pero también estoy en la misma situación. Y mucha gente está en esta situación. No sabemos qué hacer, Yolanda. Esta mi reacción de esta mañana fue ya porque ya estoy hastiado, ya no sabía qué hacer. Es más, yo no le esperaba a ustedes. Yo estaba con él ahí como abogado, tratar de solucionar el problema. ¿Qué le dijiste cuando le encontraste así en la comisaría? Realmente yo ya no sé qué decirle. Porque él sabe que no tiene que actuar de esa manera. Él tenía medidas durante un año, él no podía portar armas, no podía pasar las 10 de la noche fuera de su casa. Y él hacía todo lo contrario, sabiendo las consecuencias que ahora están a la vista. Don Bernardo, la vemos allí a tu lado también, a tu señora, bastante afectada. ¿Serías tan amable de ubicarle el sistema de retorno para hablar un poco también con ella y que nos cuente la situación que les toca vivir? Tanto a usted como a ella también. Nos imaginamos que es una situación bastante complicada, ¿no? Llegar a un punto en que cuesta revertir esa situación, ¿no? Así es. Porque como madre, uno no se espera esto. Y siempre tratamos de dar lo mejor. Hacemos lo que podemos. Nosotros trabajamos 24 horas al día. Para que a ellos no les falte nada. Pero es imposible con este tema de cuando uno tiene amigos, cuando tiene juntas. Y es muy difícil. Porque cuando ellos ya son grandes, ya tienen la mayoría de edad, ¿qué podemos hacer? No, no vamos a entrar y métele palo, cinto. Ya son conscientes y saben lo que hacen. Y si es que no quieren escuchar, ¿qué más podemos hacer si ya dimos todo lo que pudimos? Nosotros nunca les dimos mal ejemplo a ninguno de ellos. ¿Ustedes tienen otros hijos? Siempre trabajamos. ¿Tienen otros hijos? Tenemos cinco hijos. ¿Más chicos? Son cuatro varones y una nena. ¿Qué pasó en ese proceso? Porque nos decían que siguió un tratamiento. No aguantó, no terminó en ese lapso de tiempo. ¿Se dio la recaída o fue tiempo después? No, yo lo que vi es que él abandonó. Y le andábamos detrás. En vez de que él asista a su rehabilitación, el que más asistía era su papá. Pero, no sé cómo te explico, era... ¿También en una iglesia también seguía? Sí, era la rehabilitación en una iglesia que está en Nienbuy, que fue por orden del juzgado que él tenía que cumplir. ¿Te faltaba poco para terminar el plazo de la suspensión condicional? Sí, muy poco. Por supuesto que... Ponte que él mañana tenía que presentar su papel y presentarse a firmar. Por ese caso de la tenencia. Exactamente. Claro que esta entrevista no es para juzgar a nadie, ¿verdad? A juzgar a nadie en su rol de papá. Cada quien sabe lo que hace en su familia y cómo cuidar y criar a los hijos. Es más bien un llamado de atención a todo lo que están viendo ahora en el noticiero. No sé cuál es el camino, mamá, controlar más, estar ahí encima de nuestros hijos. ¿Qué recomendación das, qué consejo das a los que están viendo ahora a partir de tu historia? La verdad, Yolanda, que muchas veces decimos muchas cosas, hablamos mucho, pero el tema está en la sociedad, en las amistades, en la junta, en el colegio mismo. Ni siquiera sabemos con quiénes están, no sabemos qué grupo tienen, si llegan al colegio. Es muy difícil de controlar porque esto está en todo. Es difícil, Yolanda. Por más que nosotros estemos siempre al lado de ellos, hablándoles, aconsejándoles, es difícil. Es más, somos todos de familia cristiana, todos mis hijos crecieron en la iglesia cristiana, nunca dimos mal ejemplo de nada, y siempre pusimos a mano de Dios la vida de ellos. Y ya está en la decisión de cada uno seguir, ¿verdad?, el camino correcto. Gaby, tengo entendido que también está la gente antinarcótico contigo allí al lado. Sí, así mismo está con nosotros también el subcomisario Virgilio Chávez, de la Policía Antinarcóticos, también para relatarnos un poco acerca de la situación que afecta a tantos jóvenes y a tantos paraguayos. Según estimaciones, cerca de 3.900, 8.900 personas estuvieron en rehabilitación en estos últimos años, la mayoría de ellos adultos, y 30% aproximadamente jóvenes y niños. Bueno, si nos pueden relatar también acerca de esta situación. Y es una situación bastante difícil. Yo como padre también y como miembro de la institución policial veo con mucho dolor también el pesar de este padre, ¿verdad? Y es categórico, ¿verdad? Lo que dice la señora es muy importante. La afectación que tiene la sociedad sobre el joven es muy fuerte. Entonces nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos que ser responsables y prepararles a los hijos para enfrentar, por así decirlo, los embates de la sociedad, ¿verdad? Sin ánimo de juzgar este caso en particular, ¿verdad? Solamente estoy dando una recomendación con lo que uno puede ver en el trabajo, ¿verdad? Porque este caso se está haciendo público, ¿verdad? Pero nosotros prácticamente estamos viendo todos los días jóvenes que empeñan hasta el colchón de la cama de su padre para poder consumir las drogas, ¿verdad? Ese que no tiene más nada que vender y entonces vende hasta la última pertenencia del pobre padre trabajador que trabaja de sol a sol para poder consumir la droga, ¿verdad? Y el señor habló con mucha franqueza y con mucha realidad. Es importante que la sociedad tome conciencia de esta problemática que si bien es un problema regional, ¿verdad?, nadie puede decir que solamente acá en Paraguay hay mucho. Es más, en otros países uno se tiene experiencia de mucha más violencia inclusive, ¿verdad? Pero es importante que nosotros como sociedad nos unamos y tomemos conciencia, ¿verdad? Porque la policía solamente puede tener un rol represivo, ¿verdad? Lastimosamente nosotros no tenemos, por así decirlo, una afectación sobre la persona que es adicta porque para eso están las entidades encargadas, el Ministerio de Salud, etc. Lo que nosotros hacemos en todo caso es tratar de disminuir por lo menos los focos de distribución para que por lo menos la gente le cueste más conseguir, ¿verdad? Porque esto es una cuestión comercial también, el tema de la afectación de la ley de la oferta y la demanda. Mientras haya oferta va a haber demanda y viceversa, ¿verdad? La mayoría de los hechos delictivos ya son entonces impulsados motivados por los estupefacientes. Así mismo, al menos esto que afectan directamente al ciudadano común, el famoso motochorro, el joven que realiza el apriete, entre comillas, en la esquina de su casa, ¿verdad? Entonces nosotros como departamento antinarcóticos tenemos la misión del comando institucional de luchar contra esta gente, ¿verdad? Las que están vendiendo justamente a los jóvenes en los barrios, ¿verdad? Porque es justamente el que afecta al ciudadano común. Gabriela. Independientemente de que hacemos también prevención, ¿verdad? Charla preventiva con los jóvenes, ¿verdad? Gabriela. Todo tipo de actividades. Gabriela, completísimo el informe. Bueno, una situación muy difícil realmente la que está viviendo esta familia a quien también les enviamos toda la fuerza para poder avanzar con este caso que no es para nada fácil. Y más que nada le agradecemos la predisposición. No es nada fácil contar la historia familiar y mucho menos para todo el país. Así que, Gabriela, gracias por este contacto. Gracias al subcomisario y también a la familia. Enseguida, más noticias. ¿Cómo está? Buenas noches. Rápidamente compartimos con ustedes los videos que nos llegan al 0972 30 30 00. En primer lugar, hablamos de insalubridad. Esto ocurre en la zona de la Chacarita. Los pobladores se enfrentan a una realidad muy difícil todos los días debido a que la SAP no soluciona este grave problema. Una boca de alcantarillado que sobrepasa los niveles y rebosa por las calles. Ocurre en Mompox y Florencio Villamayor. Los pobladores no pueden ni salir a sentarse en las veredas debido al olor nauseabundo. Hay muchos niños pequeños y ni edad escolar, por lo que se pide una urgente solución a los responsables de la SAP. Y mientras muchos sufren la falta de agua, esto ocurre en la zona de Capiatá, agua desperdiciada. Este es el agua que se está derramando todo de balde acá y nosotros lo vestimos, no tenemos ni una gota de agua, ni siquiera para ir en el baño y tenemos. Estos son los criadeos de mosquitos. Este está cerca de una iglesia. Por favor, se desperdicia el agua y nosotros los usuarios es lo que pagamos, este agua. Y seguimos hablando del tema de la falta de limpieza. Atención con lo que ocurre en la zona del Valle Apuá de Lambaré. Los vecinos están preocupados por los basureros clandestinos. Mi nombre es Cecilia y vivo en Lambaré, Vallapuá, sobre las calles Piquisurri y San Ignacio. Y tantas veces ya me fui a la municipalidad en el departamento de salubridad para denunciar este patio baldío que está cerca de mi casa. El basural es inmenso. Los carreteros y hasta los vecinos tiran las basuras acá dentro del patio. Y acá tenemos muchísimas criaturas. El propietario de este terreno baldío es la empresa Navarro. Construcciones que se dedica a las construcciones de duple y demás cosas. Y ante esta situación, los vecinos de la zona del Valle Apuá de Lambaré exigen la urgente intervención de la comuna local de manera a por lo menos pasar a limpiar o recoger las basuras de esta zona. Les reiteramos, nuestro número de WhatsApp es el 0972 30 30 00. Esperamos sus videos. Seguimos informando.